Bueno, pues estamos de regreso y vamos a seguir con la explicación del tema que nos compete el día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar. A continuarnos bien con esta explicación. Entonces vemos que dentro del discurso, dentro de la comunicación, es muy importante, no solamente lo que hablamos o cuando nos presentamos en un auditorio, en vivo, sino también lo que transmitimos por medio de un mensaje. Si nosotros mandamos un mensaje con lo que vemos con esto de esta realidad y que probablemente esto se va a quedar a posterior, sobre todo con las reuniones. Esto de la pandemia y esto de la comunicación a distancia va a cortar, está cortando. Ya antes era este... no era, vaya, era inimaginable tener videoconferencias. Ahora, incluso para un profesional debe de tener precisamente la preparación de saber comunicar, incluso a distancia. Bueno, entonces, retomando el tema, esta vez la explicación que a lo largo de la historia, los artistas han intentado representar la realidad que nos rodea de acuerdo a las capacidades perceptivas de cada época. No es lo mismo la representación espacial antes o después de la aparición de la perspectiva como la conocemos hoy, a las técnicas o medios de reproducción. los artistas impresionistas intentaban transmitir mediante pequeños puntos el color, el espacio a su alrededor y la sensación del instante como contrarrespuesta a la aparición de la fotografía y el tan temido final de la pintura. así las época tras época estilo tras estilo hasta nuestros días. Un estilo artístico de mediados del siglo XX y ahora se ha vuelto con muchísima intensidad en la particular punto de vista siempre me ha apasionado siempre es el hiperrealismo es una tendencia radical de la pintura realista surgida de los Estados Unidos a finales de los años sesenta y del siglo veinte que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía es a donde les parece que los retratos pareciera que están vivos mucho antes del señor Magritte que es un artista aparte de dejarnos una obra maravillosa fue creador del concepto muy valioso en el mundo de las imágenes y de la comunicación visual la historia del arte e incluso la filosofía el realismo mágico en 1928 y en 1930 investigó las ambiguas relaciones entre las palabras imágenes y los objetos que estas denotan ya vimos que es connotación y que es denotación en la perfidia de las imágenes así se titula la perfidia de las imágenes creada en 1928 a 1929 retrata meticulosamente una pipa y debajo con igual precisión pone la leyenda pas un epipe que sería en español esto no es una pipa cuestionamiento de la realidad pictórica y que esto causó gran revuelo sobre todo en el arte y aparte la comunicación ahorita para nosotros nos resultará un poco a primera vista pues muy simple pero cuando nos ponemos a precisamente a dimensionar que nos está diciendo Magritte aquí nos está diciendo esto no es una pipa nos decimos pero como estoy viendo una pipa pero si nos metemos más a profundidad Magritte tiene toda la razón lo que estamos viendo en esta imagen no es una pipa es la representación de una pipa ni siquiera es la fotografía de la pipa es la pintura de una pipa pero no es una pipa digamos que no es una pipa al 100% como yo le dije ahorita esto no es un bolígrafo si ustedes se fijan esto no es un bolígrafo es la representación de un bolígrafo lo mismo pasa aquí con la pipa alguien puede decir no es una pipa dirá estás loco esto es una pipa Magritte le respondía ¿estás seguro que es una pipa? sí si es una pipa ¿para qué sirve una pipa? dice pues una pipa es un artefacto que sirve para fumar ok si tú me dices y me estás asegurando que es una pipa utiliza la pipa fúmala ah no como que estás loco pero te digo que es una pipa dice no no es una pipa es la representación de una pipa y eso difiere mucho como les decía yo ahorita esto es una es un bolígrafo esto no es un bolígrafo esto no es un bolígrafo profe esto está mal claramente se ve que no es que es un bolígrafo yo les podría decir igual que Magritte esto no es un bolígrafo esto es la representación de un bolígrafo alguien me puede decir profe pero es que entonces si es un ¿cómo me dice que no es un bolígrafo? tiene el cuerpo de un bolígrafo y las dimensiones de un bolígrafo entonces ¿cómo no va a ser un bolígrafo? yo le podría responder a alguien que está al lado del otro lado de la cámara si tú crees y me confirmas que esto es un bolígrafo entonces toma este bolígrafo este toma este bolígrafo rosa y escríbeme algo ay profe como que está lejos entonces ¿cómo te puedes dar cuenta? no es un bolígrafo es la representación de un bolígrafo eso fue lo que causó Magritte al cuestionar y al reflexionar acerca de la comunicación visual aunque esto no es una pipa dice Magritte pero está representando una pipa y está comunicando que es una pipa pero aquí nos metió en conflicto al ponerle abajo esto no es una pipa esa fue su gran aportación dice ahorita lo vemos ahí pero en su momento al cuestionar el arte al cuestionar este que estaba entonces empezaba a estar de moda el estudio de la semántica fue totalmente una aportación para la misma disciplina entonces recordemos que toda imagen tiene un plano de denotación o forma continente es lo que contiene o un plano oculto de la connotación significado o contenido cuando vemos esta imagen vemos una pipa pensamos en una pipa y por su grado de alto y conocidad decidimos y aseguramos inclusive que podríamos apostar que si es una pipa pero luego nos encontramos con la leyenda o el soporte textual que dice esto no es una pipa y se nos desmorona el discurso ¿por qué crees que Magritte ha incluido en su cuadro esta frase? fue lo que expliqué hace rato ¿no? pues porque tiene toda la razón del mundo eso no es una pipa es la representación gráfica de una pipa es la pintura de una pipa pero no es una pipa las imágenes son representaciones de una parte de la realidad es algo de suma importancia representaciones de una parte de la realidad no son la realidad esto es alucinante cuando lo vemos de esta manera es así como vemos que una imagen puede tener diferentes lecturas su significado cambia según el receptor y según el emisor de dicha imagen la apreciación de un mensaje visual influye la experiencia la formación cultural de las personas el emisor y también condiciona el significado de un mensaje visual utilizando diferentes estilos para expresarse así se pueden distinguir cuatro modos de expresión y vamos a ver cuidadosamente estos modos de expresión tenemos el modo o estilo realista representa fielmente la realidad utilizada en imágenes cercanas a la realidad física como una fotografía de prensa una película una obra artística realista es una imagen dirigida a todo tipo de público que entenderá sin esfuerzo el motivo representado por lo tanto el estilo realista suele ser muy utilizado por la capacidad de conexión con el mundo entonces algo realista es lo que más se asemeja a la realidad que sería por ejemplo un un cuadro o una fotografía de un paisaje ahí no hay una interpretación no hay una alteración el paisaje es como es a lo mejor en la pintura puede haber alteración porque cuando está el pintor realizando sobra el tiempo sigue transcurriendo y el paisaje se va a modificar precisamente por la luz pero el pintor siempre verá la misma obra y va a tratar de de poner más fielmente lo que es el paisaje una fotografía pues es más precisa dentro de una de un modo realista ¿por qué? porque la fotografía capta la imagen de forma instantánea entonces va a ser más fiel una fotografía pero este tipo de estilo de lectura se da precisamente de una forma realista que está más apegado a la realidad el modo de estilo figurativo representa las formas basadas en la realidad pero expresadas con un estilo libre es decir la realidad está manipulada los espacios las formas los colores las proporciones son alteradas pero aún reconocibles es decir aunque están alteradas se puede reconocer que el autor interpreta la realidad para expresar las ideas sentimientos por parte del lenguaje publicitario expresa sus mensajes exagerando o alterando las imágenes así también la pintura el dibujo la escultura utiliza un estilo figurativo entonces es se puede reconocer el elemento pero está modificado de tal forma pero aún se sigue reconociendo de qué se está hablando por ejemplo esto que causó moda con Jean Paul Gutierre en la moda nosotros siempre vimos que la moda siempre esta forma de vestir y cambiaba algunos modelos pero cuando llega Jean Paul Gutierre y llega con esta este influenciado por esta percepción Jean Paul Gutierre empieza a crear ciertos este vestimentas que en un principio en los años 90 Madonna empezó a utilizar y ya para los dos mil y tantos es Lady Gaga si nosotros vemos los videos y la forma en cómo viste Lady Gaga dicen es moda o sea cuando vemos es moda vemos que es ropa diferente pero al final de cuentas identificamos que es ropa este mismo diseñador vimos en los últimos eventos no creo que evento fue donde llegó otra artista que llegó toda con vestida y toda y traía así como un este cubrías totalmente su rostro ah ya me acordé quién fue fue esta de las Kardashian que llegó un vestido negro ajustado y largo y traía la cara cubierta así este con un tipo de sombrero y una este y una tela que le cubría la la cara y guantes reconocimos que es vestimenta pero fue modificada es un es un modo figurativo y lo vemos en la pintura en la fotografía y por eso les puse el ejemplo de la ropa ¿por qué? porque luego de repente vemos que hay este personas que dan este alguna tema sino que está dando el mensaje equivocado en cierta ocasión este fui a una ciclo de conferencias y llegó una ponente que llegó con un vestido pues muy llamativo de hecho este era algo igual como no era Jean Paul Gutiér pero era como una réplica y un poquito mal hecha entonces este todo el mundo que se asistía decía venimos aquí a una conferencia o venimos a un desfile de moda entonces aquí había esta confusión esa que decían a ver y la gente se le quedaba viendo a la ropa y no a lo que decía la la ponente y sobre todo cuando caminaba estaba diseñada de tal forma la ropa que cuando caminaba tenían transfiguraciones entonces la gente decía no lo entendí no me interesó lo que dijo estuve más enfocado en la ropa por eso yo les decía en uno de mis comentarios en clases anteriores cuando les precisamente les decía si vamos a tener un evento y se les pide ropa formal es ropa formal para el evento académico no es ropa de cóctel no es ropa para bautismo no es ropa para fiesta no es ropa para antro que lleguen escotadas y con minifalda no es una ropa que tiene que ir que tiene que expresar lo que el el momento y el evento está transmitiendo no se vayan con sentidos figurativos luego tenemos el modo o estilo abstracto el estilo abstracto ya no representa formas inspiradas directamente de la realidad ya no va a copiar tanto el el modo o el modo o el estilo abstracto son formas y estructuras nuevas creadas por el por el principio del autor por el propio autor que expresan un mundo particular exige del espectador una voluntad de comprensión personal del significado de estas imágenes debido a sus características el estilo abstracto suele limitarse a la expresión artística pintura escultura y escultura fundamentalmente ¿no? ya en ropa luego vemos estas pasarelas la verdad repito dicen es que eso ya no es ropa eso ya no es es que es una interpretación de lo que es ropa en alguna ocasión no me acuerdo ya si no fue el nombre del autor del este del diseñador que creó toda una una colección que nada más veíamos que eran gentes porque caminaban y se le veían los pies pero luego de repente tenía ciertas este modificaciones que además no le veían ni la cabeza que más bien parecían este botargas y alguien decía es que esto esta moda nadie quien va a andar en la calle con una cosa así y entonces se le hacía una explicación esta es una representación de una moda que el el diseñador quiso expresarse de una forma de la moda pero esta moda no es práctica y efectivamente quien va a comprar una ropa bueno una ropa con estilo abstracto donde no se le va a ver ni la cara entonces fue una forma de decir es una obra artística más no es es una ropa artística más no es una ropa de uso cotidiano y eso va a diferenciar entre la ropa normal y la ropa con una representación artística entonces por eso que tenemos que identificar los elementos y no equivocarnos y ya tenemos una lectura más amplia de cómo se da una representación luego está el modo o estilo analítico se trata de imágenes que describen detalladamente formas y procesos científicos son representaciones complejas dirigidas a un público ya iniciado o entendido capaz de interpretar las formas que se describen podemos encontrar este tipo de imágenes en libros catálogos páginas web especializadas y pueden describir por ejemplo piezas mecánicas aspecto de la fisiología humana etcétera para la que podemos descifrar la información que contiene y hemos de aprender el código que emplea esto es si vemos aquí están los cuatro estilos el mecánico el figurativo el abstracto y el representativo luego yo les dejo esta imagen para reflexionar autor es Jenny Moreno Jenny Moreno es una alumna de comunicación que la clase de fotografía eso de repente pues este ella expuso esto y causó muchas controversias alguna gente dice ah está loca este a otros ah curiosa a otros más les empezó a dar una representación porque decía y esta es una fotografía que es un fotomontaje la fotografía de la manzana primero fotografió bueno por parte a la modelo significa es una mujer y de hecho dice es un autorretrato ella se puso tiene un short pero vean como la la manzana cubre y nos y da el significado que está desnuda cuando ella nunca estuvo desnuda entonces ella en la intimidad de su cuarto puso la cámara puso las luces este se alzó la blusa estaba con un shortcito y puso la cámara en automático la programó para que tomara la foto hizo la demanda con una si se fijan este es un cubierto y después este tomó la fotografía de la de de esto que es una manzana de cerámica que es un adorno que se cuelgan en las cocinas si se fijan está precisamente no está totalmente redonda está plana porque sirve para colgarse la pared y adornar la cocina entonces se le hizo creativo a ella bajarlo y este hacerle además tomar la fotografía y después yuxtaponerlo y si se fijan hay una yuxtaposición de la imagen tres veces tenemos el cuerpo original luego tenemos otra fotografía que es el movimiento y tenemos la fotografía de la este del artefacto del adorno y si se fijan lo volvió a yuxtaponer para que les diera movimiento era lo que veíamos al principio línea forma textura esto el sobreponer le dio movimiento a muchas este a mucho público cuando me acuerdo cuando lo expuso este al público algunas incluso de las mujeres dicen que está muy agresivo y yo le decía pero por qué está agresivo a ver cuéntame esto me interesa saber precisamente la lectura que tú tienes está muy agresivo porque se está hiriendo y para ti qué significa entonces de repente me daban unas lecturas pues muy amplias de acuerdo a su connotación lo que decíamos a su referencia a lo que conoce y decía una de las participantes es que a mí esto me representó una violación y le decía yo pero por qué violación si no vemos ningún este elemento masculino el simple hecho de estar ella teniendo eso le digo pero será una autoflagelación si estamos hablando yo no veo la intervención masculina y me y me decía la persona así le dio ver en qué vamos a ver la representación que hay de esta comunicación visual entonces me decía mire esto me dice es un artefacto pulso cortante que está representando al pene del hombre yo pero por qué representa al pene del hombre no porque no nada más representa lo que estamos viendo que es un artefacto de cocina dice no porque es lo que penetra y entonces lo que yo estoy viendo yo todavía para que me dieran más elementos yo le decía pues lo único que estoy viendo es una manzana que le cortaron un pedazo es que no es una manzana me decía vea bien está representando el aparato reproductor de la mujer y el movimiento que está haciendo es una agresión como si fuera una violación yo le digo pero si se da cuenta la mano que sostiene el artefacto está inmóvil lo que nos genera movimiento les dije es esta parte entonces si nosotros hacemos una lectura mucho más amplia vemos que esto está estático ah pero como movió aquí entonces se ve ese movimiento le digo entonces como vemos movimiento en una representación estática eso es estático si lo vemos así de una manera digamos muy muy puntual le digo sí pero la teoría de la línea que nos está diciendo que al haber una justa posición nos está generando una sensación de movimiento le digo es que allí no hay movimiento hay una sensación de movimiento y esa sensación de movimiento entonces nos está llevando a una interpretación hubo alguien que se ve otro sentido que dijo ah que loco y que padre le digo por qué está por qué me dices esa interpretación tuya a ver me interesa a ver platícame está loco porque pues precisamente dice es algo erótico ok todo lo contrario que me dijo la otra persona pero para ti porque es erótico dice porque es se está autocomplaciendo y está teniendo tanto placer que se está moviendo ah entonces para ti el movimiento dice sí 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 dice esto es lo más erótico y lo más loco que he visto y lo más cachondo y entonces veía las personas ya después una tiene una construcción y la otra tiene otra construcción mucho más este menos llevada por el dolor y tenía que ver mucho con las edades también la que me hablaba de esto tenía una edad mucho mayor no quiere decir que era este pero era de la segunda era mucho más este la segunda era mucho más joven y la que tenía la que tenía la interpretación de la evaluación aparte tenía una instrucción académica mucho más diferente o elevada que la primera entonces vamos a ver estas percepciones que es que es la comunicación visual y como la comunicación va a ser lo que nosotros estamos comunicando visualmente va a tener una lectura diversa al menos que nosotros seamos puntuales precisamente vimos las características ¿no? si nosotros somos puntuales no va a haber otra interpretación más que nosotros queramos dar por ejemplo cuando un político va y se presenta es la única presentación no hay interpretación va serio va formal y no hay otra interpretación que tenga que dar entonces es lo que tenemos que dar y de este punto nos vamos al siguiente que es ver un poco la iconocidad ¿qué es lo ícono? la iconocidad es este grado de parecido que la imagen guarda con la realidad por ejemplo una imagen en color tendrá una mayor iconocidad que una en blanco y negro las imágenes que sean icónicas son aquellas cuya intención es la de conectar con más público las imágenes menos icónicas son las que tienen el efecto contrario son más abstractas que poseen un mensaje menos explícito y evidente al realizar un dibujo una pintura o sacar una fotografía se utiliza como modelo el espacio natural que nos rodea de esta forma se está representando la realidad entonces aquí vemos la fotografía del Che Guevara que incluso está recortada porque aquí estaba la planta la fotografía original es la fotografía del Che Guevara en una reunión entonces aquí estaba cuando estaba esta persona y aquí había otra persona y aquí había otra el fotógrafo lo que hizo fue tomar cuando toma la fotografía porque le llama mucho la expresión el Che Guevara lo que estaba haciendo era reflexionando o estaba pensando lo que estaban platicando ahí como diciendo ah pero fue si ustedes se fijan la expresión es una expresión como diciendo trato de entender incluso lo que me están diciendo no me queda muy claro o se está preparando para una respuesta después esta fotografía se volvió el ícono precisamente del Che Guevara cuando se pasa en una representación gráfica entonces vemos le quitamos los demás elementos y da otra sensación cuando se pone esta lo primero que le pregunto a alguien digo ¿qué ves aquí? y me dicen libertad y tiene que ver también con la posición de la cámara es una es una toma incontrapicada si ustedes se fijan y eso hace ver que el elemento resalte como que se vea mayor superior si ustedes nosotros nos damos cuenta por la proximidad vemos que el Che Guevara es chaparrito a comparación de esta persona pero ¿qué pasa cuando la aislamos? nos da otra lectura incluso hasta de rebeldía y se volvió este todo un icono del movimiento socialista que después vimos que este icono ya después ya fue reproducido pasó de ser un icono del movimiento socialista a ser un icono de moda hubo un tiempo en que veíamos este icono en camisetas en chamarras incluso converse llegó a tener una edición de la imagen en los tenis esta representación puede ser icónica cuanto más se parece a la imagen a la realidad que representa abstracta cuando más estética o simple es la imagen y menos icónica será y por lo tanto más abstracta existen diferentes escalas de iconosidad pero no se pueden medir de manera objetiva esta litografía de Picasso del toro esta la vamos a ver la próxima clase precisamente y nos quedamos en la diapositiva número cuatro para que no nos dé tiempo ya son las diez cuarenta y seis y este prosigo para pasarles este lista entonces se encuentra presente Alberto Hernández Edgar Ángeles Vargas Ángeles Vargas Granada Iváñez Jesús Antonio presente y Gutiérrez Gutiérrez Fanny presente Gutiérrez Arcos Daniela presente Gutiérrez Ábala Niza Valeria presente y López García Julián presente Mendoza Morales Cristian Yair no tengo buen internet y no lo escuché bien Abigail ¿verdad? Ah ok y profe si está fallando ahorita mucho el internet si se hicieron cuenta me estuve congelando muchas veces no es por el frío sino y estuve tardando mucho tiempo en conectar algo pasa Mendoza Morales Cristian Yair presente Morelo Recillas Yoali presente profe Peralta Ferreira Leodal Real Artuño Camila presente y Rojas Urbina Irvin Yair presente y Zamudio Morales Alin Alejandra presente profe bueno entonces nos estamos viendo la próxima clase y nos quedamos todos precisamente aquí que pasen bonito día y hasta pronto gracias profe hasta luego hasta luego